Final. ¿Usted sabe que en 1988, solo en Capital Federal, hubo más de 28.000 casamientos? Y fíjese la novedad. La mitad fueron casamientos en segundas nupcias. Quiere decir que el matrimonio sigue siendo el pozo donde todos queremos caer. Y bueno, piense señora, piense señor, en este momento los dos están en el pozo. Los chicos duermen, la noche está fresquita. Y, ¡ah! ¿No les dio ganas? Es el amor. Hay algo más lindo. ¡Qué envidia les tengo!